¿Qué es Barreira? Barreira es un centro dedicado a las enseñanzas artísticas desde 1957. Abarca todo el estudio de enseñanzas artísticas desde ciclos a estudios superiores, equivalente a grado universitario y posgrados, de las enseñanzas que están relacionadas con el arte y el diseño. Es un centro pionero en España por el cual han pasado infernidades de personas profesionales que hoy abarcan todos estos campos que son de nuestras enseñanzas. La verdad es que la primera vez que nos contaron cómo funcionaba el hackathon y cuál era la personalidad de este hackathon en concreto, que es diferente del de otros que puede haber, nos vimos como muy interesados en hacerlo. Para nosotros la creatividad es como nuestro ADN y realmente vimos que poner a un grupo de personas de distintas formaciones durante un periodo de tiempo largo intentando sacar lo mejor de ellos mismos nos interesaba mucho y tenía mucho que ver con nuestra forma de entender un poco el mundo de la explosión de la creatividad, las ideas, el diseño, etc. El primer año la verdad es que nos encantó la experiencia, ver cómo participaban los alumnos, cómo incluso se interrelacionaban con los nuestros, alguno de los nuestros participó y este segundo año la verdad es que ni hemos valorado que no fuese aquí. Bueno, estamos encantados de volver a ser sede y poder compaginarnos con este mundo que vais a generar en esos dos días. Lo más importante es intentar sacar la creatividad de nuestros alumnos a todos los niveles. La creatividad no es algo solo innato, la creatividad se trabaja y se extrae y está muy relacionado con el mundo de la innovación. Para nosotros son, digamos, forman parte del mismo núcleo. Entonces, para nosotros es muy importante provocar en nuestros alumnos y en toda la gente que está en este centro la mejora de la creatividad y con ello la innovación, que son un poco dos conceptos paralelos. A los participantes solo podemos decirles que mucha ilusión, mucha creatividad, mucho volverse loco, mucho pensar. Muchas veces surgen cosas que a lo mejor parecía que no tenían ningún sentido y de ese grupo humano en un momento en concreto, después de muchas horas, surge una idea excelente, que se vuelvan locos y que lo hagan lo mejor que crean, que luego muchas cosas no hay que desecharlas y resulta que son grandes ideas.